Yo la quise con el alma, ella a mi me traicionó Yo la saqué de la barra, miren como me pagó Yo le puse su pisito, ella nunca trabajó, jugaba su numerito Y el que me pegué fui yo, un día mientras trabajaba El teléfono sonó, me dijo que se mudaba, que quería decirme adiós Yo corrí para la barra, donde un día la conocí Más me dijo allí un amigo, no la he visto por aquí Olvídala compañero, que hay que tener corazón Si a mí me engañó primero, brindemos por su traición Un día mientras trabajaba, el teléfono sonó Me dijo que se mudaba, que quería decirme adiós Yo corrí para la barra, donde un día la conocí Más me dijo allí un amigo, no la he visto por aquí Olvídala compañero, que hay que tener corazón Si a mí me engañó primero, brindemos por su traición Amén 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 Amén